La Constitución dice que hay que sancionar el nuevo régimen ante el año 96. Así es, ya pasamos más de 12 años. Cuando se discute, y los economistas, y acá en la Universidad de La Plata hay gente muy capaz, es que Alberto Porto, no sé si está presente, pero es uno de los hombres que más trabajó en la Argentina sobre coparticipación, discute los criterios de asignar los fondos, ahora estamos hablando de la asignación de los fondos de la coparticipación. ¿Cómo se reparte lo que recauda la nación de las provincias? Y básicamente, los antecedentes indican que hay dos criterios básicos. Un criterio se llama devolutivo. Criterio devolutivo es más o menos devolverle a cada provincia lo que aporta la caja común. Y si una provincia aporta el 15%, la caja común se lleva el 15%. Si una aporta el 40%, se lleva el 40%. Claramente este es un criterio muy rígido, no redistribuce, no equilibra, no contempla las diferencias entre provincias ricas y pobres. Por eso hay una segunda familia de criterios que se llama los redistributivos. ¿Qué es lo que buscan? Mayor igualdad. Y para eso tratan de premiar de alguna manera al que está más abajo. Entonces, por ejemplo, en proporción al PBI por habitante, el que tiene más PBI por habitante recibe menos en proporción, a la densidad poblacional, a la población, o índices claramente sociales como NBI, que son necesidades básicas insatisfechas, o IDH, que es el índice de desarrollo humano. Usted está peor al índice de desarrollo humano, lo vamos a compensar con más plata, para que pueda elevarse, ¿no es cierto? Esos son los dos grandes criterios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice la Constitución Nacional? La Constitución Nacional está muy bien escrita. Primero establece objetivos de reparto. Lo que la Constitución Nacional rechaza es la existencia de coeficientes fijos, que a tal provincia le damos 3,5, al otro 14 y al otro 1,5. La Constitución dice no, tiene que haber criterios objetivos de reparto. Los números tienen que salir de una elaboración, no puede ser una negociación política nada más. Procura la equidad y la solidaridad, esto queda bien claro en la Constitución. Procura la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, y por lo tanto excluye co-participar con coeficientes fijos o distorsionarios. Además, la Constitución taxativamente establece la creación de un órgano federal de aplicación del régimen federal de co-participación. Alguien que administre esto y que haga todos los cómputos y haga todos los cálculos que determinen cuánto se lleva cada provincia. Pero que no sea una cosa discrecional, que esté predeterminada. Y vamos ahora una breve mirada a la historia de la co-participación. El valor más alto desde el punto de vista legal se alcanza a principios del 88, con 56%. En el 2000 hay diversos cortes que se le van haciendo, que no vamos a entrar en detalle, y baja a 40. Y en la actualidad estamos en el coeficiente más bajo de prácticamente toda la historia. Se transfiere automáticamente a las provincias el 31% de la recaudación total. El coeficiente más bajo de toda la historia. Esto no quiere decir que no sea la única plata que va a las provincias. La provincia va más plata que esto. Pero esto es lo que va automáticamente, o sea, sin pedir ninguna contraprestación política por el otro lado. Es lo que le corresponde acá. Al caso Barro, vamos al caso de la provincia de Buenos Aires. Esta es la historia de la provincia de Buenos Aires. En el año 60 le tocaba el 30, en el 71 el 34. Cuando es el arreglo del 88, 21-85. En el 94 el efectivo por la vigencia del Fondo Conurbano pasa a 24-77. Y en la actualidad 20-30. Señores, con este coeficiente esta provincia es ingobernable, no viable. Ustedes van a discutir la política, discutando lo que quieran, pero con el 20% no es viable una provincia de Buenos Aires independiente de la Casa Rosada. Cualquiera sea el presidente de la República. Y ahora vamos a ver algo peor. Que tantos años de discriminación contra la provincia de Buenos Aires se han cobrado una cuenta muy, muy cara que yo voy a explicar ahora el domingo. Yo me pregunto si todos los argentinos son iguales. Usted mira la coparticipación actual establecida taxativamente con coeficiente fijo y le salen cosas que no uno lo entiende. ¿Por qué un millonero vale la mitad de un formoseño? ¿Por qué un salteño la mitad de un crocano? ¿Por qué un tucumano la mitad de un panteano? ¿Un jujeño el 60% menos que un fulino? ¿Un correntino la mitad de un catamarqueño? ¿Un mendocino la mitad de un sancarino? ¿Y un churitense la mitad de un santacruzero? O sea, los coeficientes que tenemos no tienen nada que ver con la realidad, no tienen nada que ver con la actividad, no tienen nada que ver con nada. Ahora vamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Un bonaerense vale la mitad de un cordobero y un santafesino de un mendocino? Si viven en Carmen de Patagonia, la tercera parte es que si viven al otro lado del Corrado, en Vierla. Porque la compartición per cápita pampeana es el triple de la bonaerense. Si viven en Peregrini, pegado a la Pampa, la cuarta parte si cruza la Montería y vive la Pampa. Y si viven en Moreno, en el Gran Polo, en la Pampa, la quinta parte si viven en Calafate. Todo esto es redondamente un mamarracho. Esto es una discrecionalidad, es una injusticia total. Porque uno puede admitir diferencias, pero no de esta magnitud. Y las diferencias en muchos casos benefician a quienes tienen el nivel de vida más alto y perjudican a quienes tienen el nivel de vida más bajo. Porque, ojo, no es la provincia de Buenos Aires la única perdedora en este sistema. Y otros también. Ahora, y acá sigue un trabajo que, no sé si lo hizo Bosco, lo hizo Otero, el ministerio. ¿Cuánto le hubiese tocado a la provincia de Buenos Aires si la distribución de los impuestos se hubiese hecho de acuerdo a las leyes que rigen en otros países? Puede ser país industrializado, Estados Unidos. Si la provincia de Buenos Aires estuviera en Estados Unidos, le tocaría el 43%. Recuerden que le toca el 20-70. Si la provincia de Buenos Aires estuviera en Italia, en el Piamonte, le tocaría el 37%. Si estuviera en Galicia, le tocaría el 30%. Si estuviera en Alemania, en Francia, le tocaría el 40%. Si estuviera en Venezuela, le tocaría el 31%. Si estuviera en México, el 44%. Y en Brasil, el 31%. ¿Esto qué es? ¿Cómo se hubiera distribuido la cooperativación aplicando los criterios objetivos de estos países? Como ustedes se dan cuenta, no tiene nada que ver con el 20,7% de la provincia de Buenos Aires. ¿A cuánto le tocaría a la provincia de Buenos Aires si fuéramos con los criterios que enunciamos hace un minuto, devolutivo o redistributivo? Vamos al devolutivo, devolverle a cada uno lo que puso. Si fuera por recursos propios, le tocaría el 38%. ¿Por qué? Porque la provincia aporta el 38% a las rentas fiscales. Si fuera por PBI, le tocaría el 35%. Si fuera por esfuerzo tributario, le tocaría el 38%. Ahora vamos al criterio redistributivo, donde se distribuye no por lo que aportas a la caja, sino por tu situación social, socioeconómica relativa. Si fuera por PBI per cápita, el 36%, porque el PBI per cápita de la provincia de Buenos Aires está por debajo del PBI per cápita nacional. Esto de que la provincia de Buenos Aires era la provincia rica, hace décadas que terminó. Esta no es más la provincia rica. Eso era hace un siglo. Si fuera por población del 38%, por necesidad básica y satisfecha, el 35%, por índice de desarrollo humano del 38% y por cobertura de servicio, el 35%. Si uno mete en este índice todo el gran Buenos Aires que no tiene cloacas, la cuenca de reconquista, la cuenca de batanza, particularmente la reconquista, le da estos índices de necesidad básica y de cobertura de servicio incumplidos. Vamos a otro tema elemental, la protección policial. La provincia de Buenos Aires tiene un policía cada 640 hectáreas y tres policías cada 1.000 habitantes. La ciudad de Buenos Aires, que no tiene territorio, tiene cinco policías cada 1.000 habitantes, casi un 60% más. Ahora, ¿ustedes creen casualidad que la provincia de Buenos Aires con el 40% de la población tiene el 20% de los efectivos policiales del país? No es ninguna casualidad, porque 20% es la coparticipación. Entonces, la provincia de Buenos Aires puede pagar seguridad nada más que teniendo efectivos que son la mitad de los requeridos. Vuelvo a repetir, un policía cada 640 hectáreas de territorio y tres policías.